¡Muy buenos días! Bienvenidos a mi parque, tu casa y el set cambió un poco, pero solo por hoy. ¿Cómo estás, Cristian? Nos negamos a que la feria se acabe, nos negamos a tener que despedirnos de estas flores, de esta maravilla, de esto tan hermoso que significó para nosotros, no solamente como paisa, sino también como canal, porque fue un esfuerzo de todo un equipo, tanto de producción, realización, los presentadores, hoy me siento Juan Pablo sentado en esta silla, pero feliz, feliz, feliz y con la satisfacción de haberles cumplido a ustedes, los paisas, a todo Colombia y a todo el mundo que nos estuvo viendo. Así es, ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que ocurrió ayer, recuerden que fueron 55 silletas, las finalistas, las gran ganadoras, de esas 510, que salieron esos silleteros del corregimiento de Santa Elena, aplaudir y a sonreírnos y a decir gracias, porque la alcaldía de Medellín y a través del canal Telemedellín, se realizó la Fera de las Flores, distinta, pero se hizo, cumplimos con la tarea, cumplimos y le hicimos un honor a ellos, porque recuerden que el mensaje que se estaba brindando el día de ayer y durante esos ocho días era salvaguardar y seguirlo haciendo, esa tradición silletera. Y es que precisamente en muchos lugares de Colombia, debido a lo que se estaba viendo, la pandemia, prefirieron, digamos, como cortarse, aguantarse y no seguir de pronto como con esos eventos tradicionales, pero en Medellín, acá lo que hizo la alcaldía y la invitación fue a volver a florecer y como ellos, los silleteros, se colocaron la camiseta, pues nosotros también vivimos una feria distinta, una feria desde la virtualidad, una feria desde nuestro canal, porque fueron muchas las personas que se conectaron a esa primera pantalla y también a las redes sociales. Gracias por sus mensajes, gracias por alentar desde sus casas a esos seres tan maravillosos que dieron todo, no solamente los silleteros, sino también los artistas, Manu, trovadores, un montón de personas. Vea, el mensaje que ayer se dio y fue que ayer ocurrió algo que por primera vez se hacía, entonces la primera vez que se hace una Feria de las Flores virtual, por primera vez tuvimos el primer desfile de silleteros nocturno, nocturno, exacto, fue nocturno porque pues el desplazamiento desde las silletas de las 55, camionetas desde el corregimiento de Santa Elena hasta Medellín, hasta el punto de encuentro que era Plaza Mayor, el desplazamiento fue un poco difícil y complejo por el tema de la lluvia, pues todo lo que esto significaba, pero lograron hacerlo y también fue la primera vez que el ganador absoluto fue la categoría artística, eso nunca había ocurrido, entonces... Y desfilaron en Santa Elena. Exacto, y fue la primera vez que en esos 63 años que desde 1957 que se está realizando esta feria y ese desfile de silleteros puntualmente se pudo hacer en Santa Elena, así que era un honor realmente que se hiciera ya 500 metros que hicieron en el parqueadero Grajales, entonces fue realmente emocionante vivirlo y por supuesto aplaudir al equipo técnico humano de Telemedellín que cada uno de ellos hizo posible que esto ocurriera días, horas de mucho cansancio, pero todos con la camiseta puesta por la Feria de las Flores, así que gracias y por eso estamos acá en ese set de la Feria de las Flores donde se hizo la transmisión de los diferentes magazines de esta semana, pero que tal si iniciamos de una vez con el contenido de Mi Parque, tu casa, con esa línea telefónica, si hablamos de que vamos a tener el día de hoy, invitamos a nuestra primera invitada. Así es, el día de hoy tenemos algo muy especial y es que vamos a hablar de esas posibilidades que quizás nosotros no nos cuidamos pero que acá ya hemos sido insistentes con el tema del bloqueador solar y de otros elementos, pero hay algo muy especial y es el tema de los lunares y las pecas, cómo diferenciarlos, cómo saber también si puede ser un indicador quizás de alguna enfermedad o alguna patología que esté surgiendo en nuestra piel, así que el día de hoy vamos a hablar de eso. Así es, 268-6033, por si de pronto usted tiene alguna duda pues aproveche al máximo a nuestra profesional, ella es Ana María Maya Dermatóloga, Ana, bienvenida a Mi Parque, tu casa, ¿cómo es? ¿Se tocó con sed de feria? Lo máximo, sí, Manu, mil gracias por la invitación. Pues está viendo la piel de la dermatóloga, es divina, es hermosa. Es que empieza a uno a creer, es cierto, sal de ahí y empieza a uno a saber con quién está hablando Ana. Bienvenida a Mi Parque, tu casa, gracias por acompañarnos el día de hoy, ¿cómo vivió la feria? Muchas gracias. Entonces Ana, estábamos hablando del tema de las pecas y los lunares que muchas veces ni siquiera sabemos cómo diferenciarlos, muchas veces no sabemos en qué momento ese lunar hay que ir donde el especialista, donde el dermatólogo y revisarlo porque no tenemos ni idea de cuáles son esos signos de alarma, entonces empecemos por contar primero qué son los lunares, cómo los identifico y cómo los diferencio por supuesto de las pecas. Perfecto Manu, entonces digamos que lo primero que tenemos que saber es que los lunares van a ser de pronto un poquito más oscuros que las pecas, vamos a tener que las pecas son más claritas, normalmente no se palpan, aparecen solamente en zonas donde nos da el sol, en zonas fotoexpuestas, entonces digamos que los lunares sí pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y normalmente están desde la infancia, no falta también una persona que tenga una peca pues desde el nacimiento puede pasar, pero las pecas normalmente se dan por esa exposición al sol, tan repetitiva, entonces por eso las vemos más en áreas fotoexpuestas, los lunares sí pueden salir en cualquier parte. Esta parte de las pecas tiene que ver también que es común que en las personas mayores empiecen a aparecer pecas en las manos a medida que va avanzando la edad, ¿es normal o hay que tener más cuidado? Sí, esas digamos que son normales también por la exposición al sol, pero son diferentes, digamos que son otras pecas diferentes que nosotros llamamos lénticos solares que van saliendo así como por la exposición constante y repetitiva al sol, quedan sobre todo en la parte de las manos, esas sí se pueden palpar un poquito, normalmente las pecas y los lunares no van a tener mucha, digamos como mucho problema, pero ambos si nosotros tenemos muchas pecas o muchos lunares sí puede haber más riesgo de cáncer de piel en un futuro. Pero por ejemplo mi madre que ya llegó a los 70 años pues desde muy pequeña yo la veía que su espalda y toda su parte pues como del pecho llena de muchas, muchas pecas y habían unos pequeños recuerdo perfectamente lunares como rojos, no sé si son lunares o son unos, yo los voy a llamar punticos rojos. Exacto, son lunares rojos digamos que no son lunares como tal, sino que son lunares que nosotros llamamos como de sangre y se conocen como angiomas, esos normalmente no tienen ningún problema y son completamente benignos y son más como hereditarios, más como de predisposición genética, pero no tanto por la exposición al sol. Muy bien, ahí estamos viendo el gráfico de pecas donde decimos que son generalmente café, muy claras y pequeñas, algunas salen desde la infancia en cualquier parte del cuerpo por genética, pero la gran mayoría son solo en las áreas más expuestas del sol como son los brazos, la espalda, la cara y en los hombros y nunca se palpan, no solo, son solo un cambio de color de la piel, esas no se palpan, yo tengo que estar pendiente de esas pecas en algún momento. Sí, es más raro que se malignicen, pero sí pueden convertirse en un cáncer de piel, pero también son un signo de más riesgo de cáncer de piel, si tenemos muchas pecas quiere decir que tuvimos mucha exposición al sol y eso se traduce en que hay más riesgo también de un cáncer de piel secundario al sol. Doctora, tengo una pregunta y es también esos lunares que son como ya demasiado abultados o que vemos que son pequeñitos y empezaron a crecer, que se van volviendo ya casi que una verruga, ¿cómo podemos interpretar eso en mi cuerpo? ¿Hay algún riesgo? ¿Hay algo malo? ¿Está ocurriendo algo que debo prestar atención? Digamos que en general vamos a tener la regla del ABCDE que conocemos y cuando tenemos alguno de esos signos debemos consultar al dermatólogo para ver si de pronto es un lunar maligno. Entonces, la A va por asimetría en el lunar que de pronto no sea la mitad correspondiente con la otra mitad si lo partimos por la mitad. La B va por los bordes que sean un poquito irregulares, ¿cierto? La C va el color, si tiene más de dos colores hay que pararle bolas, hay que ir donde el dermatólogo. La D va por el diámetro que normalmente es mayor de seis milímetros. Esto pues es muy difícil uno ponerse a medir pero es como más o menos el tamaño del borrador de un lápiz. Entonces, si es mayor y está cambiando y está creciendo, esa es la E que es la evolución ahí sí tenemos que digamos ponerle cuidado y consultar donde el médico o el dermatólogo. Ok, entonces me quedo con esas conclusiones, mirar bordes, mirar si está creciendo continuamente de manera exponencial, si tiene más de dos colores, si es de manera irregular cuando lo miro, lo parto a la mitad y para un lado es diferente al otro, mirar todas esas cosas. Así que ya saben, ustedes en casa tomen nota. Digamos, hay algunos lunares que sobresalen mucho, que se palpan más de la cuenta, eso se llama, ¿esos son verrugas o las verrugas son diferentes a...? Estos son diferentes, digamos que nosotros los conocemos como el nombre técnico como queratosis seborreica, pero es muy difícil digamos que las personas normalmente hagan esta diferenciación, entonces uno dice, bueno, si tienes preocupación, ve a donde el dermatólogo, más fácil uno dice, listo, esto es más era una queratosis seborreica, no lunar, y ya nos tranquilizamos, pero es muy difícil reconocerlo en la casa, entonces ante cualquiera de estos cambios es mejor consultar. Hay algunos lunares que uno dice, y es que yo, pues como que ese lugar a mí no me gusta en el punto donde lo tengo, porque primero, o pues digamos, yo tengo un lunar que queda en el cuello y cuando, con el peine, pues cuando tenía el cabello largo, con el peine, cuando pasaba, me molesta, exacto, me pasaba eso y uno dice, ay, me lo quiero quitar, el cuidado cuando uno va a hacer eso, porque muchas veces se hace por estética, simplemente como que, ay, no es que yo no lo quiero tener, y en que, hasta qué punto se puede hacer realmente este procedimiento. Digamos que no tiene ningún problema hacerlo de forma estética, yo sí, aquí quiero hacer la aclaración, es que si tenemos una queratosis seborreica, que es como la verruga, coloquialmente, esta sí puede ser quemada, digamos, cauterizada o quemada con nitrógeno líquido, pero si es un lunar lunar, lo ideal sería quitarlo completamente, resecarlo, mandarlo a estudiar y siempre quedar, pues como tranquilos en que el lunar, pues se estudió, se mandó a patología, pues si no era nada malo, entonces los lunares siempre se deberían resecar completamente y no quemarse. Ok, doctora, tengo otra pregunta también y es que acá les va a causar algo de curiosidad, yo tengo un lunar en esta zona, los que no lo conocen vayan a arroba cristianbarreraje y aparte de ser el lunar como una especie de mancha, por así decirlo, también tiene pelitos, entonces eso es normal, me debo asustar, yo en algún momento consulté y me dijeron, no, Cristian, déjalo quieto, pero hoy voy con la segunda pregunta también y es que muchas personas quieren tapar esos lunares con un tatuaje o se lo quieren quitar entonces con láser o quieren digamos como ser un poco más invasivos al momento de tratar ese lunar o de tratar de ocultarlo más bien, ¿se puede o no se puede? Digamos que en esos casos cuando son esos tipos de lunares que normalmente son desde la infancia, nosotros llamamos como lunares congénitos, es normal que tengan pelos, digamos que esto no es un signo de malignidad ni nada, pero si son lunares que deben estar en seguimiento estricto por dermatología porque a veces si alguna digamos de las zonas se pueden llegar a malignizar mientras más grande es el lunar digamos que más riesgo hay pero tampoco está mal en esos casos manejarlo con láser se pudiera hacer pues si de pronto es muy incómodo estéticamente es una opción y una posibilidad. Muy bien Ana, ya tenemos, estamos finalizando este bloque de entender cuáles son los cuidados que debemos de tener con las pecas y los lunares, ese llamado que se tiene que hacer a las personas frente a este tema ese cuidado de la piel, esa mujer es pues la hincha número uno y es algo que ella habla y habla y refuerza mucho en sus redes sociales en un contenido muy valioso en redes sociales sobre el tema del cuidado y el protector solar pero cuál es el llamado con el cuidado puntual de las pecas y los lunares. Bueno Manu, digamos que es súper importante entender que cuando tenemos pecas o lunares y tenemos más de 50 lunares siempre es bueno estar en controles por dermatología porque hay riesgo pues hay mayor riesgo de un cáncer de piel que una persona que no tenga este número de lunares listo y estar pendiente de los cambios que les había dicho pues como el ABCD algún cambio que haya. Otra cosa es importante hacernos un autoexamen cada mes mirar los lunares de pronto tomarles fotico que alguien nos ayude el esposo no sé y eso nos ayuda a mantener como un seguimiento también de estar pendientes si de pronto alguno es nuevo alguno cambió entonces eso es lo más importante. Para las pecas que es más por la exposición al sol y los lunares algunos también pueden ser por la exposición al sol es importante también el uso de protector solar que eso nos ayuda también mucho. Uso de protector solar así es entonces Manu le tengo parche para el fin de semana con su pareja y es vamos a contarnos los lunares porque le digo que yo nunca me los he contado y creo que es importante vamos a parche para el fin de semana a contarse lunares allá. Muy bien Ana muchas gracias ¿cuáles son tus redes sociales? como les decía y les reitero esta mujer tiene un insumo educativo muy valioso en sus redes sociales ¿cuál es? y obviamente te agradecemos por el tiempo y por aceptar la invitación de estar acá en el canal Parque Telemedellín en mi parque tu casa mil gracias a ustedes por la invitación los invito también a que me sigan en mis redes es muy fácil es arroba la dermatóloga me encuentran muy fácilmente cualquier duda que tengan adicional estaré pendiente ayudándoles a resolverlas arroba la dermatóloga así es muchas gracias Ana por estar aquí en mi parque tu casa gracias a ustedes muy bien y continuamos con más contenidos y buenas noticias aquí en mi parque tu casa no se muevan bueno y continuamos acá en mi parque tu casa esta vez con más recomendaciones para nuestro bienestar para hablar de ello nos acompaña Gregorio Sandoval Gregorio muy buenos días y bienvenido de nuevo a mi parque tu casa muchas gracias una feliz mañana para usted Cristian y para todos ustedes que están allá en su casa y pues tienen la oportunidad de ver y escuchar esta extraordinaria recomendación así es y es que estamos hablando de un producto que se fue durante algún tiempo y acá viene algo que quiero que hablemos y es precisamente de la importancia de que estamos hablando de un producto que no solamente es para comercializar sino que tiene una validez digamos científica y también desde su laboratorio que lo realizan pues tiene una periodicidad claro que sí es totalmente certificado ese apunte es muy bueno porque vale la pena aclarar que Vita Francesa es el producto del que vamos a hablar el que llegó para cumplir con todas esas necesidades necesidades físicas recuperadoras de energía que necesitamos Vita Francesa es un elemento natural elaborado por un laboratorio exclusivo en Colombia que se llama Favela para Fénix que es nuestra empresa y es el producto el cual se catapultó o se ubicó en los elementos en uno de los elementos naturales más efectivos Cristian para todos esos casos de agotamiento de cansancio físico de cansancio mental para personas que no duermen bien mucho ojo a esta recomendación el sueño es la parte es lo más vital que cualquier ser humano necesita y cuando no lo logramos tener como se recomienda empezamos a sentir en las mañanas que nos levantamos con los niveles de energía muy bajos y de ahí dependen cualquier cantidad de contraindicación por ejemplo debilidad muscular se nos olvidan las cosas dolores de cabeza rendimiento físico bajo bueno una cantidad de inconvenientes físicos que nos trastorna a nuestro diario vivir estamos hablando de un complemento y como complemento digamos hace parte también de esa dieta diaria pero existe alguna restricción para consumir Vita Francesa no Vita Francesa es uno de los productos naturales se podría ubicar de los que menos tienen casi contraindicaciones podríamos hablar que únicamente para una dama en embarazo en periodo de lactancia claro está que contiene ácido fólico pero todo organismo no es igual no es recomendable tomarlo Vita Francesa lo puede tomar desde un niño de 5 años un joven un adulto una persona de tercera edad el consumo es diario se debe tomar dos veces al día una pastilla en la mañana y otra en la noche ¿cuáles son los beneficios que encontramos cuando consumimos Vita Francesa? Vita Francesa lo que ayuda es a recuperar a revitalizar a fortalecer pero sobre todo el beneficio más increíble el más extraordinario gracias a sus componentes y uno de esos se llama la L-Arginina es que usted va a empezar a dormir a recuperar esa forma de dormir natural una cosa que aclaramos no es que usted tome Vita Francesa ahora y se quede dormido a los 10 minutos no lo que hace es una función energética y recuperadora es como si usted estuviera alimentando de una forma correcta entonces usted va a empezar a dormir en la noche el reloj el reloj físico que tenemos usted se acuesta a las 10 de la noche pero generalmente tenía un sueño muy liviano con Vita Francesa usted duerme profundamente el sueño reparador ese sueño que hace que los músculos los tendones el cuerpo descanse su cerebro y se levante diferente usted va a notar la diferencia como se levanta se levanta con vitalidad se levanta con energía se levanta con esa energía para trabajar y más ahora en estos tiempos que estamos en casa y que sobre todo hemos tenido mucho desgaste tensión estrés Vita Francesa es esencial para todo tipo de persona aumenta las defensas recupera nuestro estado físico y sobre todo ayuda a que tengamos esa potencia física diaria ahí está entonces para todos ustedes los que necesitan descansar los que necesitan bienestar pero bueno yo estoy viendo ahí cuatro frascos hablemos del valor porque es que si algo es tan bueno me imagino que también vale sí señor claro que sí normalmente nuestra página de tu tienda Fénix los que la consultan los que nos han comprado sabemos que un frasco este solo frasquito tiene 30 pastillas y cada frasco vale 30 mil pesos pero como volvió la promoción la tenemos para todos ustedes el kit completo no de uno sino de cuatro frascos cada uno con 30 pastillas son 120 y el valor es de tan solo 49 mil 900 espere yo hago cuentas uno me vale 30 normalmente y trae 30 pastillas es decir para el mes para el mes completo para el mes completo pero usted me está entregando cuatro en solamente 49 mil 900 otra buena noticia Cristian el domicilio usted vive de Niquí hasta la estrella el domicilio es gratis y una mejor en cualquier en todas las partes de Colombia donde usted nos esté viendo le hacemos llegar hasta la puerta de su casa con un mínimo pero mínimo recargo y hay otra sorpresa que es un regalo especial yo creo que ustedes ya saben de qué se trata y es que Gregorio se trajo también el arbolito cuéntenos de esto bueno vamos a hacer este regalo este regalo lo logramos encontrar es un arbolito de navidad hermoso yo creo que este año es la navidad más especial de todos los tiempos de todo de la edad que yo tengo la tuya cualquiera porque es una navidad que vamos a estar en casa vamos a convertir mucho y qué rico tener un árbol especial este árbol es de un metro con 20 puede estar en su oficina en su sala en su habitación y aparte de eso va decorado con las luces las luces completas todo completo todo completo pero el regalo no es para todas las llamadas que logren entrar Cristian tenemos en este momento hoy empezamos con 21 unidades de este árbol o sea que las primeras 21 llamadas que marcan ya llevan el kit completo de Vita Francesa y aparte el regalo del árbol así es ya saben los teléfonos vamos a marcar la línea fija y la línea celular aquí en Medellín y en todo el país al 6090110 6090110 es muy fácil 6090110 están en pantalla y haga su pedido por WhatsApp o una llamada directa o una llamada perdida al 310-513-4100 así es muchísimas gracias ya ustedes saben la recomendación y continuemos con más de Mi Parque Tu Casa y continuamos con más de Mi Parque Tu Casa y es momento de hablar de ángeles y que nos pueden decir ellos cuáles son esos mensajes por eso hacemos saludos en este momento él se encuentra en Bogotá y él es Julián Vallejo angéólogo y escritor Julián bienvenido a Mi Parque Tu Casa aquí en Medellín ¿cómo estás? hola Manuela y Cristian y para toda la teleaudiencia de Mi Parque Tu Casa muy bien en esta mañana llena de buena energía así es y qué bueno Julián que podamos tenerte en este caso desde Bogotá pero conectados con esa energía a esta distancia también abrimos en estos momentos las líneas telefónicas para que todas las personas que quieran conocer ese mensaje de Los Ángeles ese mensaje que Julián digamos quiere entregarles el día de hoy nos llamen 268-6033 para que se comuniquen con nosotros y Julián iniciemos hablando precisamente de esa capacidad de conectarse con Los Ángeles y como todos los seres humanos digamos podemos llegar a hacerlo sin embargo hay personas que así como algunos nacen con unos dones para cantar no sé para cocinar con una digamos como facilidad para realizar algo hay personas que también tienen esa facilidad para poderse conectar de esa manera digamos como llamémoslo ultrasensorial con Los Ángeles bueno realmente todos los seres humanos nacemos con un ángel y con esa capacidad lo que pasa es que en muchas ocasiones se confunde el tema de la técnica para conectarnos de una manera mucho más voluntaria con ellos y muchas personas piensan que al no conocer esa técnica o al no conocer los nombres de Los Ángeles pues no van a tener contacto con ellos en realidad se han visto millones de casos alrededor del mundo en donde muchas personas han sido salvadas de accidentes incluso de la muerte por entidades angélicas sin tener ni siquiera tiempo para invocarlas entonces durante estos 25 años de estudio del mundo de Los Ángeles me he dado cuenta que no solamente todos nacemos con un ángel sino que todos sin excepción tenemos la posibilidad de conectarnos con ellos de una manera muy directa Julián tenemos la primera llamada es desde Acevedo Poblado desde el Poblado Liliana Acevedo ah perdón yo entendí que es de Acevedo Liliana Acevedo desde el Poblado ¿cómo estás Liliana? bienvenida Liliana ¿me escuchas? bien muchas gracias muy bien Liliana te voy a pedir el favor que nos escuches por el teléfono para que la comunicación sea directa ¿listo? escúchame por el teléfono ok Liliana ¿qué le quieres preguntar a nuestro invitado al angeólogo? a ver muy buenos días muchas gracias cuéntame Liliana sí muchas gracias la verdad yo sí creo mucho en Los Ángeles porque a mí me han ayudado en momentos en que me siento como desesperada y siento que me apoyan que me ayudan y además hay algo muy lindo que también sé que es de ellos y es que encuentro en algunas partes plumas muy pequeñitas que son totalmente diferentes a las de las aves entonces sé que ellos me acompañan muy bien tienes alguna pregunta él tiene en este momento las herramientas donde puedas pedir algún mensaje ¿lo quieres hacer? sí en este momento yo estoy pasando por una crisis pues todos tenemos la crisis de la pandemia pero la mía aparte de lo de la pandemia es de salud en mis rodillas y que estoy inactiva en la parte laboral y yo trabajo como independiente pero igual en la parte como emprendedora no me han funcionado las cosas muy bien Liliana muchas gracias vamos a ver qué nos puede responder Juliana adelante Juliana bueno mira a través de los oráculos que son herramientas como tú lo decías Manuela o dispositivos para poder tener un mensaje más claro de los ángeles aquí le marca la carta de Jofiel Arcángel Jofiel le dice a nuestra televidente que va a tener la estrategia perfecta va a tener la luz la sabiduría necesaria para poder enfrentar y solucionar cualquier tema vinculado con su familia ella está profundamente preocupada porque piensa que no va a poder las necesidades o las responsabilidades que tiene con su ambiente familiar pero el arcángel Jofiel que aparece en esta carta le dice que no se debe preocupar que en sueños o a través de amigos amistades va a poder encontrar ese camino que le ayude a superar todos estos problemas y a tener tranquilidad en su familia Juliana muchísimas gracias Liliana ahí escuchaste su mensaje recuerden 268-6033 para todas las personas que quieran realizar preguntas Juliana quiero preguntarte algo y es respecto a digamos las diferentes creencias las diferentes digamos culturas ancestrales que existen yo en lo personal por ejemplo me conecto mucho es con los ángeles hindúes se puede decir o se puede hablar también digamos como que cada vibración cada persona vibra con esa creencia que tiene y con esos seres específicos por así decirlo bueno Cristian desde muchísimas culturas y civilizaciones se encuentra el concepto de ángel de repente no se llama igual pero el concepto de un ser que protege que está dándonos luz o guía desde que nacemos o que es nuestro intercesor ante Dios todo poderoso ante el creador existe existe desde el islam existe desde la tradición judía existe en el cristianismo en el catolicismo entonces si efectivamente cada cultura asume la idea de estos seres protectores con distintos nombres a veces con imágenes un poquito distintas también pero vienen en esencia a ser lo mismo muy bien Julián pues volvemos a decir la línea telefónica 268-6033 y mientras recibimos otra llamada pues yo te pido un mensaje para mí para Manuela Esteves que me quieren decir los ángeles el día de hoy Manuela vamos a ver qué dicen tus ángeles con buena energía veamos la carta del mundo o el ángel del mundo que sugiere que vas a tener que todas las opciones se abren sobre todo a partir del 2021 se ponen sobre la mesa todas las oportunidades que quisiste variedad de temas para que puedas elegir digamos que esta carta que está muy vinculada también con el con el tema del tarot o la estructura del tarot nos refiere a unas posibilidades que se van a mostrar frente a ti tú tienes la responsabilidad de elegir la que no solamente la que más quieras sino la que más necesites en este momento de tu vida viene reconocimiento aún mayor aún mayor reconocimiento por todo aquello que ya has hecho ay 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 que bueno pero bueno esto se puso bueno y vamos en estos momentos a saludar desde Manrique en donde estuvo la cuadra ganadora la más engalanada a Luz Estela a Luz Estela Luz Estela bienvenida a mi parque tu casa como estas muy bien ustedes como amanecieron feliz de poder escucharte y bueno tienes algo para preguntarle a Julián si necesito con Julián porque soy muy creyente de los ángeles en estos días una plumita blanca porque los toque mucho y yo bueno necesito que se manifiesten que me muestren que si están conmigo y me están escuchando todas las peticiones que les estoy haciendo por la salud de mi hija y de mi mamá que están delicaditas y yo venía con la tapeadora por el corredorcito cuando veo una plumita blanca muy hermosa la cogí y la puse como una bolita de cristal eso se puede o la dejo que huele o que hago con ella bueno Luz en realidad este tema de las plumas la aparición digamos de estos elementos que confirman la idea de tener a estos personajes o a estas esencias divinas cerca es muy una de las más comunes es una señal muy hermosa dentro de muchas por ejemplo también el aroma de rosas que incluso está muy conectada también con las apariciones marianas o la misma escarcha en las palmas de las manos las plumas son importantes porque cuando uno pide un mensaje y de repente aparece una de ellas seguramente es una confirmación de que están cerca escuchándonos evidentemente puedes guardarla o si quieres puedes ponerla en un lugar importante para ti que te recuerde que refuerce siempre la imagen de que no estamos solos porque recordemos que los ángeles son intercesores entre nuestras oraciones nuestras necesidades humanas y la energía de Dios muy bien muy bien Julián muchas gracias por esos minutos que nos brindaste el día de hoy por esa conexión y por esos mensajes tan bonitos que nos dan los ángeles cuáles son tus redes sociales y esa invitación final para que nos sigamos conectando con estos seres bueno quienes deseen tener una posibilidad de conectarse más con sus seres de luz o tener un mensaje pueden ingresar a www.soytuangel.com.co y allí encontrarán un grupo de personas que les pueden ayudar en cualquier momento del día en Instagram pueden encontrarme como arroba soy tu ángel con y bueno feliz de estar en este espacio lleno de buena energía como siempre muchas gracias Julián un abrazo gigante desde Medellín y te esperamos muy pronto acá en la ciudad seguimos con buenas recomendaciones don Cristian oiga yo la veo a usted como con una mejor postura pues delgada ya hasta hoy no vamos a hablar porque no empieza a chicanear porque ay Dios mío eso es darle rienda suelta a una guisciosa pero básicamente le quiero preguntar ¿qué está haciendo? realmente la buena alimentación hacer ejercicio todos los días estar muy juiciosa de las herramientas que nos entrega mi parque de tu casa y también tenemos otras herramientas otras ayuditas extras que nos ayudan a esto y como usted dice la buena postura y también verse estilizada ese verse estilizada así es entonces para eso nos acompaña el día de hoy Giovanni Delgado bienvenido a mi parque tu casa de nuevo Cristian muchas gracias por la bienvenida buenos días a Cristian a mano buenos días para todos los televidentes una recomendación maravillosa pero con una pequeña mala noticia y es que es el último día no son los últimos días sino que es el último día de esta promoción estamos hablando de la paja de doble compresión marca WES ay Dios mío último día último día correcto y que hace esta faja que es lo que tiene que la hace que nos ayuda tanto para ese tema de moldeamiento Manuel esta faja se ha convertido en la faja de moda por dos razones por su funcionalidad y por su diseño ¿de qué hablamos cuando decimos eso? sirve para quemar grasas porque a través del sudor vamos a eliminar toxinas muchas grasas sirve para mejorar la postura es un coayudante a la mejora de la postura cuando estemos sentados podemos hacer ejercicio tranquilamente con ellas y por su diseño el diseño es un diferenciador junto con la funcionalidad que hace que esta faja haga un mejor trabajo que las fajas convencionales que encontramos en el mercado estoy sintiendo Giovanni es que trae acá como unas varillas correcto la faja está fabricada en neopreno es un material de alta calidad correcto que va a generar un mayor hermetismo va a hacer que podamos eliminar más a través del sudor porque no permite la entrada de aire y tampoco permite la salida del calor que nuestro propio cuerpo genera ese es otro cambio importante en la faja no es una varilla de metal como suele ser tradicionalmente sino que es un resorte acerado no es para nada incómodo la podemos llevar durante de 4 a 8 horas en el día no la vamos a sentir no se percibe por encima de la prenda y vamos a estar eliminando constantemente muy bien recordemos entonces cuáles son los beneficios de utilizar esta faja acá cuánto es el tiempo que la voy a tener puesta y realmente cuánto vale cuál es la promoción cómo vas a consentir este último día de promoción correcto recuerden si último día el uso moderado es de 4 a 8 horas muy bien cuando hablamos que es de doble compresión hoy no tenemos modelo me la voy a poner yo es muy sencillo su uso con esta primera parte de la faja vamos a generar como todo el aislamiento técnico vamos a sudar y como es de doble compresión es como si tuviéramos dos fajas en una simplemente con esta apretamos y además de que nos va a dar digamos como esa figura de avispa ese hito como estético que busca mucho las mujeres la pueden usar también los hombres vamos a mejorar la postura y vamos a sudar vamos a sudar vamos a eliminar toxinas y mucha grasa a través de la faja podemos usarla para el ejercicio durante el día sin ningún problema automáticamente le cambió la postura correcto correcto si ya uno queda como digamos como una postura más ideal y más solable para la columna y sobre todo para las personas que están haciendo también teletrabajo para los que están haciendo ejercicio en casa todo esto son ayudas y creo que ahora sí si estamos hablando del último día es porque quedan pocas unidades quedan pocas unidades la promoción la vamos a dar a 79 mil 900 el precio normal de la faja en el mercado es de alrededor de 160 mil pesos sin contar con gastos de envío si se paga con tarjeta de crédito recargos adicionales y hoy solamente hoy por ser último día las primeras 25 personas que se comuniquen Cristian, Manuela no tenemos la faja para todo el mundo viene por tallas desde la S hasta la XL van a tener la posibilidad de llevarla por un valor muy módico de 79 mil 900 pesos primeras 25 llamadas que se comuniquen ahora mismo a los números que aparecen en pantalla se lo repito 6090110 6090110 nuestra línea de WhatsApp línea nacional pueden hacer una llamada perdida un mensajito de texto los vamos a responder todos oportunamente 310-513-4100 6090110 6090110 310-513-4100 domicilio gratis desde Nikita hasta las estrellas ningún recargo adicional las primeras 25 llamadas 79 mil 900 pesos y tiene otros regalitos claro que sí las primeras llamadas van a tener la posibilidad de llevar un regalo especial un tubo de papel osmótico de alta densidad nos va a hacer que subemos un poquito más junto con el gel el gel es natural a base de algas marinas va a subir la sensación térmica en el cuerpo y nos va a hacer sudar un poquito más y por medio de ello eliminar toxinas y grasa así que faja de doble compresión marca web marca propia un obsequio especial para las primeras 25 llamadas al 6090110 6090110 y 310-513-4100 domicilio gratis domicilio gratis ¿cuánto me vas a cobrar por la faja? 79 mil 900 está básicamente a mitad de precio listo y me vas a dar este pequeño obsequio un gel adelgazante a base de agua marina es completamente natural y un tubo de papel osmótico me repite por favor la línea telefónica 6090110 6090110 nuestro call center también aparece en las líneas nacionales y nuestro guasado o líneas nacionales 310-513-4100 así es ya saben entonces último día de promoción gracias Giovanni por acompañarnos gracias por esos regalos para nuestros televidentes y nosotros continuamos con más en mi parque tu casa después de este breve corte estás viendo mi parque tu casa continuamos con más de mi parque tu casa y ya nos tuvimos que poner de pie porque llega la cita que tenemos de lunes a viernes con el INDER lunes, miércoles y viernes así que bueno les voy a contar estoy con el profe profe bienvenido a mi parque tu casa ¿cómo está? bien muchísimas gracias gracias por la invitación una vez más que nos hacen al INDER y encantados de venir a mostrarles una vez más todo lo que hacemos con esta gran comunidad adulta mayor y con todas las actividades del INDER yo estoy todavía acá mirando los conos tratando de entender qué es lo que vamos a hacer profe así que hablemos de eso entrenamiento cognitivo entrenamiento cognitivo para el adulto mayor muy bien es básicamente y más ahora en esta cuarentena que se debe haber trabajado mucho más es por las situaciones de salud mental entonces nosotros desde el INDER en nuestros planes de trabajo siempre trabajamos esto siempre hay una partecita para trabajar lo que es salud mental y actividades cognitivas porque me preguntaron que las actividades cognitivas hasta es para trabajar un poquitico la reserva cognitiva en hechos muy bien entonces ¿qué tenemos acá en esta puesta en escena donde tenemos unos conos tenemos colores y unos mensajes bueno Manuela muy bien aquí vemos unos conos con unos colores y tú me vas a vamos a comenzar desde lo simple a lo complejo ok tú me vas a decir dos colores y yo me voy a dirigir a ellos ¿qué estamos trabajando? estamos trabajando ubicación espacial espacio tiempo estamos trabajando atención memoria perfecto iniciamos claro de una muy bien entonces por favor me voy a colocar la mitad listo entonces mira al frente si eso no me vaya a pastelear verde y azul verde y azul muy bien ahora le voy a dar tres colores muy bien denme naranja amarillo y rojo muy bien entonces vengo naranja amarillo y rojo cuatro colores vamos con cuatro colores listo un reto miren pura memoria rojo verde amarillo naranja muy bien rojo verde amarillo y desplazo aquí naranja otra cosa que estamos trabajando lateralidad nosotros combinamos lo que es la parte de actividad física con actividades cognitivas entonces ya tenemos un ser integral personas con un buen entrenamiento desde lo físico y también estamos abordando desde lo mental esto puede ser un ejercicio que en casa se realice con los hijos con los nietos vean que divertido se puede hacer simplemente con unas pequeñas cartulinas ustedes pueden hacer ese entrenamiento cognitivo que donde vamos a hacer es pues divertir al pequeño y entrenar a esa persona mayor claro esto es para hacerlo con todos y en la casa así que más ahora en estos tiempos debemos aplicarlo inclusive puede ser divertido al final miren como ustedes también ven unas hojitas si ahí vemos dice por ejemplo dejé el fogón prendido este es uno de los de los olvidos más recurrentes de nuestros adultos mayores entonces cuál es la idea la idea es que nosotros los enfaticemos para que se cree en el cerebro esas conexiones y cuando llegue el momento que se le puede dar el olvido ella se acuerda y diga no verdad que no puedo dejar este fogón prendido que no puedo dejar la luz apagada que tengo que tomarme la pastilla entonces todo esto es importante para que para que tenga esto es un recuerdo diferido y para que con el tiempo genere a nivel cerebral un montón una cantidad de conexiones neuronales para que evitemos inicialmente el deterioro cognitivo leve y con más más adelantico sea lo que es la enfermedad del alzheimer que es una enfermedad pues que es muy preocupante una lesión preocupante ahora le digo los nombres o como lo hacemos puede ser igual como de acá ya me queda difícil para leerlo les quería contar otra variante que puede ser esta actividad es como el usuario está concentrado en los colores le podemos tener ponerle algo adicional que es el lanzamiento de una pelotica entonces el usuario va al color y le estamos lanzando la pelotica cierto entonces mire todas las acciones que tiene que hacer en un momento pensar a qué color se va a dirigir y pensar en que tiene que recibir una pelota y devolverla también se puede hacer esto hay muchas variantes también lo puedo utilizar con cuatro colores poniéndolos a lado y lado y yo ubicarme en el medio y tú decirme hacia qué color me voy creatividad claro esto lo que pasa es que esto se puede trabajar hay unas metodologías que son con unos LED pero siempre son un poco pues costosos pero eso es creatividad si esto es parte de la creatividad y es muy fácil para trabajar en la casa y que no tengamos excusa para poderlo realizar en casa como él lo dijo con colores con vinilos con hojas de papel de diferentes colores pero el caso es realizarlo el caso es realizarlo y desarrollar cada actividad que nosotros hagamos para el desarrollo de las funciones cognitivas va a ser ganancia porque esa es la idea así es profe que tal si vemos el siguiente gráfico para ver algunos de los beneficios que nos trae hacer este entrenamiento cognitivo estudiar para generar más conexiones naturales neuronales neuronales muy bien evitar el sedentarismo el sedentarismo evitar el estrés evitar la depresión y tener cuidado con la alimentación nuestro cerebro es lo que comemos bueno importante estudiar es lo más importante igual tenemos que tener a nuestros adultos ahora en este tiempo que estamos pues en confinamiento tenemos que estar brindándoles estos hijos estos nietos brindando abuelita te traje este crucigrama te traje esto lee la prensa trata de ver noticias pero que te llenen no que te vayan a traer a una depresión nos dice que es lo que comemos claro nuestro cerebro es lo que comemos porque cuando nosotros como incluso unos estudios que hicieron en Alemania con ratoncitos se dieron cuenta que estas grasitas se depositaban en soltaban unas sustancias que van al cerebro y van a dañar el hipocampo neuronal a ver Manuela pero hagas en la mitad ah como me toca claro a ver Manuela señor mire donde están los colores para que ahorita no vaya a pastelar listo perdón Manuela y al final ten presente los colores porque me los vas a recordar en la secuencia que te los digan ahí hay hay vamos entonces amarillo y verde vamos fácil con dos amarillo verde listo profe bueno Manuela entonces vamos con tres colores o sin mirar Manuela azul naranja verde azul naranja verde y verde que colores te pregunto Manuela azul naranja verde muy bien Cristian vamos con cuatro colores vamos con cuatro a ver vamos rojo amarillo verde naranja rojo amarillo verde naranja amarillo rojo verde naranja exacto eso es volver al recuerdo diferencial Cristian venga que todavía tengo unos minutitos salvele pues muy bien Cristian alcanzas a leer los papeles así al revés vamos a leer esos recuerdos bueno así hacemos yo te lo señalo entonces Cristian dejé las llaves pegadas en la puerta eso se me olvidó la cita médica dejé el fogón encendido no tomé la pastilla se me olvidó se me olvidó la cita médica dejé las llaves pegadas en la puerta eso amarillo rojo azul verde amarillo amarillo azul rojo azul no no rojo verde ya muy bien muy bien a trabajar en casa entrenamiento con mi tío entrenamiento cognitivo claro recuerden que dentro de las cosas que hay que evitar es el sedentarismo recuerden que para eso estamos en el INDER para que ustedes estén con nosotros haciendo su actividad física y todo esto va dentro de las actividades que nosotros hacemos dentro del plan de trabajo un entrenamiento completo muy bien profe muchas gracias por estar aquí en mi parque en tu casa en la red social del INDER para que lo sigan y sigan apoyando todo ese entrenamiento a propósito mañana tenemos no se olviden mañana la clase por Facebook Live 9 de la mañana para que estén bien puntuales allí que vamos a estar trabajando fuerza y fortalecimiento recuerden también si alguna inquietud 369-900 van a estar allá con los brazos abiertos recibiendo sus inquietudes sus llamadas y para que se enteren de toda la programación que tenemos en el INDER porque recuerden que trabajamos desde 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 madres gestantes desde cero hasta los más de 60 años por así decir muy bien profe muchas gracias por estar aquí en mi parque en tu casa un abrazo gigante muchas gracias por la invitación que esté muy bien Cristian se nos acabó el tiempo un programa muy dinámico muy nutrido donde tuvimos ángeles donde hablamos de el cuidado de la piel de las pecas y los lunares y finalmente entrenamiento cognitivo que le toca trabajar jovencito eso no pero es que yo todavía no me conocía las palabras las frases las escuras eso es muy fácil ay Dios mío bueno antes de que yo me quedo solucionando ese problema con Manuela continúen ustedes con más y con toda la programación de telemedellín y recuerden si se perdieron algo de mi parque tu casa y quieren recordarlo ahí tiene un sitio web y si quieren recortar algo de feria también también así es www.telemedellín.tv allí está el micrositio de mi parque tu casa para que ustedes recuerden y quizás puedan retomar algunos de los entrenamientos que hemos tenido aquí en mi parque tu casa a través de Linder un abrazo gigante recuerden que mañana la cita es a las 9 y 35 a la mañana mi parque tu casa un abrazo gigante para todos chao ¡Suscríbete!